Es el secreto del periodista. ¿Esto qué? A ver si es cierto o no lo que encontramos en internet buscando tu nombre. Quiero ser el mejor villano de la televisión mexicana. ¿Eso dice internet? Ajá. Pues sí, sí me gustaría, claro. Por supuesto. Por eso no quieres que crean lo que acabo de decir. ¿Que soy tierno? Claro, me da lo mismo. No, porque para ser villano tienes que parecer villano todo el tiempo. No es cierto, al contrario. Bueno, sería más creyente. Nada más enfrente de la televisión. Exacto. A mi esposa y a mí nos entró el gusanito de ser padres porque estoy fascinado con mi hermanita de dos años. Esto no lo dije yo. ¿Pero sí podría ser? No. O sea, sí estoy fascinado con mi hermanita de dos años, pero esa no fue la razón. Ah. Sandra quería ser mamá. Ah. Lo mejor que me ha pasado en la vida es convivir con mi padre arriba del escenario, pues siento que estoy jugando como si fuera niño o adolescente. Una de las mejores cosas, no lo mejor, pero una de las mejores cosas de mi vida, sí. Porque lo que nos decíamos él y yo en las ruedas de prensa y en los camerinos, o sea, todo lo que no jugaste conmigo cuando yo era chavito porque estabas con muchísimo trabajo, lo estamos haciendo ahorita. O sea, haber hecho la obra con él era como si yo tuviera ocho años y le dijera, oye, jugamos a que hacíamos una obra de teatro. Así fue. Y diario el güey salía a jugar, de verdad me hacía bromas, mi papá es muy juguetón, entonces salía a divertirse mucho conmigo y yo lo disfruté muchísimo. Oye, ¿y la otra qué o qué? Otra, venga. ¿Sí se llenó el espacio entonces del que faltó ahorita, años después? Desde hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Estoy preparando un libro biográfico de mi padre. No, él lo está escribiendo. Su biografía él la está escribiendo. Imagínate además con todo el trabajo que tenía, escribir el libro de mi papá. ¿Y tienen como el mismo estilo? No. No, somos muy diferentes, pero además yo no sé de dónde demonios me viene a mí lo de escribir. Es difícil escribir. No sé. ¿No? Porque nunca... Se me da, pero no sé por qué se me da. Y no sé si... Y obviamente los intelectuales y los serios van a decir, eres un idiota, sí, pero también se pueden escribir idioteces. Y humor y este... Y es un género que no existe en los estantes de nuestras librerías. Pides un libro de Germán Dessa y te lo dan en superación personal. O de Woody Allen y te lo dan de literatura universal. Se pueden escribir tonterías. Este... Y es algo que... O sea, ser tonto se me da y ser idiota y pen también, pero no sé de dónde me viene escribir tantas tonterías. Te desahogas. No sé de dónde viene, porque además cuando yo me siento no sé de qué voy a escribir. Tengo una idea y me aíslo, pongo audífonos y me empiezo a escribir en la computadora y a las tres horas, como si hubiera entrado en trance, ya hay algo. Y funciona, porque lo hago en teatro, en mi monólogo y la gente se muere la risa. Está padrísimo. Ya lo traes. De dónde viene, quién sabe, pero ya lo traes. Muchas gracias, Héctor. De la ternura. Viene de tu lado tierno, aunque no lo quieras aceptar, aunque te niegues, aunque quieras saber mis fuentes, que no las vas a saber, lo siento. A veces te rompió la fuente porque ya sé quién fue. No. Ay, qué bárbaro. Qué bárbaro. Muchas gracias, Héctor. De nada. Un gusto, un gusto tenerte en Cuéntasela, Carolina. Ay, Carolina. Ay.